¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este nuevo video. Oigan, pues el otro día estaba mirando ESPN y me topé con una discusión bastante extraña entre los panelistas que estaban discutiendo sobre una publicación en Twitter que hizo la Liga Mexicana. Yo sinceramente no la había visto, de hecho es del 15 de agosto, y hasta ahorita que me metí a verla dije, o sea, guau, primero ¿cómo no la vi? y segundo, ¿qué carajos? O sea, ¿qué está haciendo la cuenta oficial de Twitter de la Liga MX con este tipo de estupideces? Y es que de verdad amigos, lo que hicieron no tiene nombre. Por si ustedes no lo hayan visto y lo pueden ver si quieren, pues ahí está todavía. No lo van a quitar los sinvergüenzas, pero bueno, supongo que es su trabajo, ¿no? En fin, ¿pero de qué estamos hablando? Bueno, la Liga Mexicana saca pecho de las eliminaciones de los equipos de la Leagues Cup. Ya ves que tanto Pumas, como Toluca, como Tigres, como Cruz Azul, cayeron en una fase pues relativamente temprana para las categorías que tienen, y aún así la Liga sale con este tuit. Dice, Con base en el trabajo, Pumas, Toluca, Tigres y Cruz Azul fueron estandarte de la Liga BBVA MX en la Leagues Cup 2024 hasta las últimas instancias. Es increíble lo caraduras que son para poner esto para presumir que los clubes mexicanos fueron eliminados en una etapa temprana de la Leagues Cup. Es una cosa sin precedentes, es una cosa verdaderamente ridícula. O sea, de verdad, ¿qué buscan con esto? Es que, en serio, ¿no? Pero eso no es lo peor. O sea, a cada equipo le dieron como que su reconocimiento, ¿no? Como que su descripción de, este equipo lo hizo así y este así. Vamos a ver qué dice cada imagen para ver qué se les olvidó decir, ¿no? Porque están muy orgullosos. Pues uno entendería que alguien orgulloso critica tanto lo bueno como lo malo. Así que, vamos a ver qué dice cada una de estas estúpidas imágenes. Inician con los Pumas. Dice, Pumas llegó a octavos de final por primera vez en Leagues Cup y a lo largo del 2024 han sumado unidades en el 75% de los partidos que han disputado. O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y el 4 a 0 que les metió, searon? O sea, ¿qué es esto? Llegó a octavos de final por primera vez. Y, o sea, tenemos que aplaudirle a Pumas porque llegó a octavos de final por primera vez. Y luego, como fue lo único que hicieron, lo único que hicieron, tienen que sumarle hazañas de otras cosas. Dice, y a lo largo del 2024 han sumado unidades en el 75% de los partidos que han disputado. No, bueno. ¡Caray! O sea, ¿tenemos que ponernos de pie ante la actuación de Pumas? Pues, ¿qué cosa tan estúpida, de verdad? ¿A quién se le ocurre sacar pecho de esto, no? De verdad, qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, seguimos con Cruz Azul. A ver qué dicen de ellos. Dice, superó lo hecho en la edición 2023 al llegar a octavos de final. ¡Ah, caray! Genial, se superaron. Y otra vez quedó fuera sin perder en tiempo regular. ¡Ah! O sea, Cruz Azul no perdió. Ya está en la casa, ya está pensando en el Apertura 2024, pero no perdió. O sea... Es que... Es como tratar de... Dialogar con un niño chiquito, ¿no? Es lo que decíamos en videos pasados como con la selección. La selección mexicana de Aguirre, si avanza a octavos de final, o a dieciseisavos, porque ya van a ser más equipos. Aguirre va a decir inmediatamente, ¿ya hicimos mejor que el 2022? Y es cierto. Es cierto. O sea, hacer lo mejor que el fracaso anterior, por definición ya es mejor. Pero no estamos viendo el panorama completo. Aquí la liga mexicana tendría que haber dicho, a ver si, Cruz Azul llegó a octavos de final, se superó, no perdió, pero tampoco ganó. O sea, esta imagen es positiva al 1000% y completamente cero constructiva. Es una cosa absolutamente ridícula que nos traten de decir que Cruz Azul es un estandarte porque no perdió en tiempo regular. Está eliminado, pero no perdió. De verdad, señores... Increíble. Vamos a la que sigue. Y es Toluca. Dice, repitió en octavos de final y ante Colorado Rapids sufrió su primera derrota en la historia del torneo. Toluca, estás perdonado. Perdiste por primera vez. Todo se perdona. La primera vez no cuenta, qué va. Es tu primer día, no pasa nada. Y Colorado Rapids, hombre, son una potencia que no te dé vergüenza, Toluca, a perder con Colorado. No, es que no existe ironía suficiente para expresar, pues, para describir estas imágenes. Dice, Toluca es el equipo de Liga BVMX con más goles anotados en la historia de la Leagues Cup con 22. Y anotó al menos un gol en todos los partidos. ¡Ah, caray! Fíjate, lo bueno que esto es una primicia. Toluca va a pasar... Cuando el equipo levante la Copa de la Leagues Cup, adicionalmente va a haber otro escenario donde van a entregar el trofeo de más goles anotados. Entonces, ¿a quién dice que Toluca ya está eliminado? Toluca ya ganó algo. Y es el equipo que más goles ha metido. Tenemos que señalarlo porque es algo importante. Así de estúpidos se ven... Pues no voy a decir los encargados de la cuenta de la Liga, porque ellos como tal no hacen nada. Ellos solo publican. Más bien, así se ven los que... O el que decidió que esto se publicara, ¿no? Y finalmente vamos con Tigres. Dice... Al anotarle al equipo de Nueva York, llegó a 14 partidos oficiales consecutivos anotando al menos un gol. No hilvanaba tantos desde el 2020. O sea, Tigres... Tigres no hizo nada. Nada. Y tienen que rebuscarse un dato... Pues... Cierto. No voy a dudar del dato. Pero tienen que recurrir a este tipo de cosas... Para... Solapar. O no sé para qué nos dicen eso. Y está poniendo una imagen de Marcelo llorando con Nahuel. No, no, no. Y bueno, esta imagen es... A manera de resumen, supongo. Dice... Por primera vez, seis equipos de la Liga BBVMX jugaron los octavos de final de la Leagues Cup. Ah, ok. Toluca y Tigres son dos de los tres equipos que pueden presumir estar... Que pueden presumir estar en octavos de final en ambas ediciones de la Leagues Cup con nuevo formato. Les dije que había un escenario para el trofeo del Toluca. Bueno, va a haber otros dos más. Para que se suban Tigres y Toluca. Porque pueden presumir... Pueden presumir... Que han estado en octavos de final de ambas ediciones. No, ya, güey. Es que no... Diablos. ¿A quién se le ocurrió esta... Salvajada? Dios mío. Qué... Qué vergüenza. Dios mío. Esto es... Es que no... No encuentro las palabras, ¿no? Pero bueno... Qué mediocridad. Aquí dice... Estandarte. Bola de pendejos. No mames, qué mediocridad. Hasta parece publicación de chivas. Y bueno, gente señalando a la Copa MX. Pero bueno, pues yo creo que hasta aquí la dejamos, señores. Porque la verdad es que sacaban los adjetivos para describir esta administración. De verdad que no encuentro un motivo decente para que hayan publicado esto. Si lo que buscaban es que se hablara de ello, pues lo lograron bastante. Por ejemplo, en Fútbol Picante, que fue donde lo vi. Pero la verdad es que nada más, ¿no? Es una cuenta que se ha mantenido muy activa, sinceramente. Están publicando muchas cosas. Promociones y todo. Pero pues... Creo que le están echando ganas por el tema de la Leaks Cup, más que nada. Tienen que venderla como aparentemente es. Y si no lo hacen, pues cada vez más se les va a ir cayendo el teatro con circo incluido. Pero hasta aquí la dejamos, señores. Como siempre, coméntame qué opinas de todo esto. Pero, ¿crees tú que con esto se están burlando del aficionado? ¿Cómo sales a presumir que tus equipos estandartes han sido eliminados? ¿Cómo sales a relucir que tienen estadísticas a favor cuando están eliminados y ya están pensando en la jornada que sigue de la apertura? ¿Cómo es posible tanta irresponsabilidad? Definitivamente, para mí, si me lo preguntas, es completamente intencional para que las masas puedan arder. Si te das cuenta, en una publicación normal, pues tienen 8 comentarios, 17, 4... Una dinámica, tienen 4 comentarios... O sea, casi no tienen participación. Y cuando pusieron esto, 70 mil visualizaciones, 200 comentarios... O sea, la cuenta se volvió relevante, ¿me entiendes? De una mala manera, pero al final, relevante. En fin, como siempre, gracias por verlo y te veo en el siguiente. Adiós.